Muy buenas gente, bienvenidos a un video más de One Piece Fighting Path, bienvenidos a un video más para el canal. Hoy os traigo algo muy pero que muy importante que debéis empezar a hacer y debéis empezar a hacer cuanto antes. Muy pero que muy importante, dado que gracias a esto que os voy a traer hoy y a unos futuros videos que os traeré, porque no creo que pueda meter toda esta información en un solo video, aparte de que parte de esta información la tengo aún oculta, pues ya os digo que os traeré más videos para completar el progreso con el cual vamos a poder conseguir un personaje SS totalmente free to play y aparte también podremos conseguir sus técnicas, tanto Ultimate Primaria como Ultimate Secundaria, que no sé exactamente cómo llamarlas a cada una de las dos, pero básicamente la Ultimate que simplemente mete un capón bien gordo y la Ultimate que mete un capón más gordo aún pero con animación, que esas son las que realmente molan. Así que si os está gustando el contenido de 7... de 7 The Sims, no por Dios, si os está gustando el contenido de One Piece Fighting Path, no tenéis nada más que hacer que suscribiros al canal, va a haber muchísimo más. También dale un pedazo de like al video y comparte el video con vuestros amigos. Muy seguramente cuando postee este video hoy sea lunes, así que vais a tener directo, recordad, lunes a las 8 de la tarde, enlace en la descripción, twitch.tv barra que hace sin ir a t. Le estaremos dando caña al Fighting Path y algo más, porque estoy ahora mismo un poquito corto de esta vida y la verdad es que los directos de Fighting Path se me hacen un poquito cortos, valga la redundancia, y es que no puedo jugar más. Me encantaría jugar más, pero no puedo jugar más, a no ser que haga recargas con gemitas y quiero intentar evitarlo. Así que poco a poco iremos jugando, le iremos dando caña y todo en directo. Estamos aprendiendo todos juntitos, así que no dudéis en pasaros. Pero bueno, vamos allá, vamos con esta barra de progreso, vamos con esto realmente importante, que es gracias a lo cual vamos a poder conseguir un personaje SS totalmente gratis. Este Sanji, que no sé si será relacionado con el tema de la historia, o perdón, con el tema de la historia, con el tema del lanzamiento del juego, pero vamos a poder conseguir este Sanji totalmente gratis, además de dos técnicas legendarias totalmente gratis para él. Esto la verdad es que es una maravilla y espero, porque me parece una mecánica súper súper chula, espero que a la larga, cuando acabe este farmeo de este Sanji, podamos seguir consiguiendo más personajes SS. En este caso el farmeo de Sanji va a acabar dentro de 35 días, por eso os menciono que es bastante importante empezar a hacer esto lo antes posible. ¿Por qué? Porque como estáis viendo, yo incluso que llevo jugando dos días bastante seriamente, aún tengo bastantes fases por desbloquear y ya os digo que de momento hemos desbloqueado las primeras, que son las más sencillas, pero a la larga las últimas fases serán mucho más complicadas de desbloquear. ¿Por qué? Porque desbloquear estas fases depende de nuestro nivel de aventura. Estoy actualmente en el nivel de aventura 30 y obviamente para desbloquear la siguiente tendré que llegar al 35, luego al 40, luego al 45 y obviamente pues esto cada vez va a ser más lento y tenemos que hacerlo antes de 35 días o perderemos los recursos que nos está ofreciendo este maravilloso pase o no sé cómo llamarlo realmente, sino este evento donde podemos conseguir este personaje totalmente gratis, insisto, y también sus técnicas. Tenemos aquí la técnica, por así decir, principal y por otro lado el Diaboro Yambu, que la verdad es que la carta es una auténtica maravilla. Estas cartas cuando están en dorada es cuando tienen esta animación o por lo menos eso es lo que he conseguido ver y sinceramente me parece una completa maravilla. Supuestamente recordad que esto lo podemos conseguir simplemente de forma free to play, pero son sus versiones, por así decir, más básicas. En este juego de momento tenemos las rarezas azules, bueno, de las técnicas tenemos las rarezas azules, las moradas y tenemos también las legendarias y obviamente las tres son la misma técnica, pero conforme vayamos aumentando la rareza más daño va a hacer, con lo cual muy pero que muy importante intentar sacar todas estas técnicas de nuestros personajes favoritos o por lo menos de los que vayamos a utilizar. Y ya os digo, vamos a tener una serie de cuatro vídeos, los dos primeros serán bastante rápidos, luego el siguiente será un poquito más tarde, no sé realmente cuándo y por último tendremos uno más cuando desbloquee estas últimas misiones que de momento no tengo acceso a ellas. Ya os digo, no he podido jugar tanto, básicamente por la limitación de la estamina, con lo cual estas últimas stages os las podré traer mucho más adelante. Sin embargo, pues bueno, vamos a ir poquito a poco porque esto es un progreso en conjunto y obviamente tenemos que cumplir todas las misiones para poder llegar a conseguir todos los recursos que estamos consiguiendo por aquí. Sí que es cierto que para conseguir a Sanji no hará falta llegar hasta el final, sin embargo, pues bueno, las técnicas molan y obviamente van a ser muy pero que muy importantes, sobre todo si queremos utilizar al personaje. Además, Sanji amarillo, que me viene de locos, porque literalmente el equipo que más flojea ahora mismo en mi cuenta es el equipo amarillo. Pero bueno, vamos con lo que vienen a ser las misiones, os voy a traer absolutamente todas las traducciones de las misiones para que no tengáis que trabajar mucho más en exceso. La primera misión es muy sencilla, simplemente al haber entrado en el juego ya completaremos la primera misión, que por cierto, esto no sé si os lo he mencionado pero hay que ver las recompensas que vemos entre medias de este barra de progreso. Tenemos 30 tickets de summon, que traducen 3 multis, una auténtica maravilla y también 20 tickets de cartas, de summon de cartas, que para quien no lo sepa también las podemos summonar y podemos conseguir cosas por aquí. Hay gente que recomienda que no se gasten, yo personalmente lo veo una completa estupidez. Disfrutad del juego, experimentad y ya más adelante os preocupáis por ahorrar y por otro tipo de cosas. Acaba de salir del juego, de verdad, sumonea todo lo que queráis, no os preocupéis por eso. Pero bueno, lo que os mencionaba. Ahora sí que sí, nos pasamos por aquí. La primera misión es tan sencilla como simplemente loggear dentro del juego. Luego, la siguiente misión sería completar el capítulo 4 de la historia principal y luego completa un capítulo de viaje de aventuras. Recordad que la mayoría de estas misiones simplemente tapeando en el botoncito que os va a aparecer al lado, pues va a ser tan sencillo como llegar a ellas, ¿no? Pero bueno, en el caso de que tengáis algún tipo de duda, pues aquí estoy yo para enseñaros todo. El viaje de aventuras sería esto, sería completar un capítulo de estos, ¿vale, gente? Así que tenedlo en cuenta. Nos pasamos con la siguiente misión, que es nada más y nada menos que, dejadme un segundito, que me asegure. Búsqueda del tesoro de nivel de autorización 5 de 5 veces. Sin más, lo hacemos y lo terminamos. Clasifica en la arena de sangre por ganar dos partidas. Esto va a ser un poquito más tedioso. Ya sabéis que jugar en el PvP es un poquito molesto, pero bueno, es lo que hay. Así que toca pasar por ahí hasta que salga la versión global, que también tendréis un vídeo hablando sobre la ansiada versión global, pero bueno, poco a poco. Luego, tener 10 socios, perdón, sí, tener 3 socios a nivel 10, que aquí podría haber tenido un pequeño error, pero bueno, tener 3 socios a nivel 10, muy sencillo, simplemente entrenamos a nuestros personajes. Para ello tendremos que tener nuestra cuenta, obviamente, al nivel 10. También hay que tener en cuenta ese tipo de restricciones. Luego, por aquí, despertar un compañero completado a nivel 1. Esto es muy, pero que muy sencillo. Para la gente que no lo sepa, os lo voy a mencionar, pero bueno, esto era subir de nivel, sin más, hasta nivel 10 para el anterior logro. Y aquí tendríamos que completar todo este panel, perdón, todo este panel para desbloquear el siguiente logro, ¿no? El siguiente logro se basaría en tener 3 cartas a nivel 5. También muy, pero que muy sencillo. Simplemente cualquiera de estas cartas, pues tendríamos que subir 3 a nivel 5. Luego, un logro más, que sería el de tener 3 amigos, que sería el de la florecilla. Y por último, el de acceder a una liga, es decir, acceder a una hermandad. Muy, pero que muy sencillo. Intentáis entrar a las hermandades. Recordad que la nuestra está en el Servior 1031 y es el Betis. Así que si queréis intentar entrar, ya tenemos la hermandad a nivel 2 y poco a poco iremos progresando para conseguir muchísimas cosas juntitos. Así que esto sería la primera parte de las misiones y nos pasaríamos con la parte 2 de las misiones que se desbloquean cuando lleguemos al nivel de aventura 5. En este caso, dichas recompensas van a ser las siguientes, o dichas misiones van a ser las siguientes. La primera completa 10 diarias en total. Las diarias, recordad que las podemos encontrar aquí. Y que tenéis un vídeo, que si me acuerdo os lo dejaré por ahí, donde explico absolutamente qué es cada una de las diarias y qué es lo que tenéis que hacer para completarlas. Para que no os perdáis, insisto, sé que el juego está en chino, con lo cual, pues bueno, hay algún tipo de limitación y hay menos ganas a la hora de centrarse en el contenido del juego cuando no entiendes a qué es lo que se ofrece, ¿no? ¿Qué es lo que se refiere, perdón? Luego, siguiente misión llega al nivel 18. Esto realmente creo que es el nivel 18 como tal de cuenta, porque la traducción la hace un poco regular, pero ya os digo, nivel 18 de cuenta y tiene sentido porque la siguiente tanda de misiones se desbloquea a nivel 20. Así que, insisto, tiene bastante, bastante sentido. Luego realiza 20 invocaciones avanzadas. Básicamente con estos tickets lo vamos a conseguir sin ningún tipo de problema, así que no os preocupéis por eso. Luego, tenemos que despertar completamente un personaje de cada uno de los elementos en el Tier 1. Esto es exactamente lo que os he mencionado anteriormente, que es venir a cada uno de los personajes y desbloquear el Tier 1 de cada uno de los elementos existentes. Pues un Tier 1 de los elementos rojos, un Tier 1 de los elementos verdes, que en este caso podría ser el Zoro Free to Play, que os lo recomiendo subir porque es un auténtico bestia. Y luego de los amarillos, pues bueno, si tenéis a Enel, pues a Enel, y si no tenéis a Enel, pues al personaje amarillo que más utilicéis. Mi personaje amarillo que más utilizo es este, es Ogeking. Que lo tengo que cuidar un poquito más porque la verdad es que está bastante pochito, así que a ver si le doy algo de caña. Continuamos con las misiones y en este caso nos plantamos con la siguiente, que si no recuerdo mal es subir 6 cartas a nivel 5. Muy sencillo, anteriormente nos habían pedido subir 3 cartas a nivel 5, de nuevo, las traducciones son obviamente en algunos casos bastante ambiguas o bastante extrañas y esto se refiere nada más y nada menos que a subir la afinidad de tus personajes. Como os había mencionado anteriormente, algunas de las técnicas se pueden consumir subiendo la afinidad de los personajes, podéis ver aquí todo lo que podéis conseguir. Y en este caso, pues bueno, para conseguir este Tier de recompensas o esta misión, tenemos que subir a dos de nuestros personajes, a los que vosotros queráis, hasta nivel 3 de afinidad. Como veis, pues bueno, tengo aquí a nivel 8, pero bueno, vamos a coger por aquí a otro personaje que tenga intención de utilizar. Nami la tengo subida. No sé si tengo Nami subida, la tengo al 4, pues entonces vamos a ver si conseguimos otro más. Es que no sé cuál voy a utilizar a largo plazo. Bueno, a largo, al fin y al cabo, me gustaría probarlos a todos. Mejor dicho, a corto, no sé cuál me gustaría probar. He subido la afinidad de Luffy. No he subido la afinidad de Luffy, cosa que me parece bastante feo, teniendo en cuenta que es su juego, ¿no? Así que, pues bueno, subimos la afinidad de Luffy al 3 y os lo tomáis como ejemplo, ¿no? Pues bueno, simplemente conseguimos los recursos y ya estaría. De hecho, este Luffy también me parece una carta muy, pero que muy potente y es free to play. También un personaje rojo free to play, que lo podéis utilizar sin ningún tipo de problema. De hecho, sigo pensando que el personaje ese, ese que más renta a sacar es en él, porque el resto de personajes amarillos, por lo menos a mí, de momento, me están pareciendo bastante mediocres. Mientras que rojos y verdes, free to play, rojos tenemos al Luffy y verdes tenemos al Zoro, que es una auténtica bestia. Entonces, pues bueno, ya os digo, voy bastante, bastante contento. Completa la búsqueda del tesoro de segundo piso 3 veces. Esto, por lo que tengo entendido, de nuevo, como siempre, podéis investigar llegado el momento para evitaros este tipo de dudas. Podéis simplemente ir mirando. Y entiendo que se refiere a las misiones de aquí, ¿vale? Pues bueno, lo hacemos un total de 3 veces y ya está. Búsqueda del tesoro del segundo... Es que pone del segundo piso. Búsqueda del tesoro del segundo piso. Pues no sé si se refiere a eso. Pero bueno, simplemente hacer las misiones de Usopp, nos lo pide 3 veces. En el caso de que no sea eso, de nuevo, lo único que tenéis que hacer es tapear en la propia misión y saldréis de dudas sin ningún tipo de problema, ¿vale, gente? Así que no os preocupéis por eso. Si hay algún tipo de error, por favor, notificádmelo en los comentarios, que os lo agradecería un montón, para ponerlo en el comentario fijado. Pero bueno, sin más. No hay mucha complicación. Y por último, la última misión. Completa la aventura sin fin dos veces. Aventura sin fin, que esto es algo que casi me equivoco en el primer vídeo que os subís sobre las cosas que debemos hacer diariamente en el juego. La aventura sin fin es esto y simplemente tendríamos que hacerlo dos veces. Ya sabéis que aquí podemos formear cartas de los personajes que estamos viendo por aquí. Así que, a darle caña. Nada más, gente. Hasta aquí la primera parte sobre cómo conseguir a este Sanji y las técnicas del mismo. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido. Y ya sabéis que si ha sido así, por favor, me gustaría que le deséis un pedazo de like, que compartiese el vídeo con vuestros amigos y que os suscribáis al canal para más contenido de One Piece Fighting Pad. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.